El té chai nace en India, ya que el 90% del té que consumían en Inglaterra se cultivaba allí. En los descansos hacían tomar té a los indios que trabajaban en los campos para que se acostumbraran, pero a ellos no les gustaba. Por eso, los vendedores callejeros empezaron a condimentar el té negro con especias, leche y azúcar. A este invento le llaman masala chai o chai. Masala significa mezcla de especias en indi y chai significa té. Para hacer el té chai necesitamos Las cantidades de los ingredientes dependerán de la cantidad que quieras hacer. Yo suelo hacer bastante para que me dure meses, pero si necesitas cantidades exactas, en la descripción te dejo la receta completa. Antes de seguir hablando de cómo hacer tu propio té chai, no te olvides suscribirte al canal de Plantas y Salud para estar al día sobre plantas curativas, suplementos naturales y cómo usarlos. Estate atento porque esto va de Plantas y Salud. Primero tenemos que tostar todas las especias, las ramas de canela, los cardamomos, los clavos, el anís y la pimienta, en un cazo sin aceite durante 3 o 4 minutos. Añade todos los ingredientes en una picadora o mortero de piedra. Pica o machaca muy bien todos los ingredientes hasta que se queden trocitos pequeños. Una vez picados, puedes guardarlos en un bote de cristal limpio y seco y te durará meses. Puedes hacerlo en agua o en leche. Pon la tetera al fuego con agua o leche. Añade una cucharada de la mezcla de chai menos el té negro. Y deja calentando durante 10 minutos aproximadamente hasta que comience a hervir. Luego, añade el endulzante si lo deseas y espera. Cuando lleve unos minutos hirviendo, apaga el fuego y añade una cucharadita de té negro. Espera 4 o 5 minutos y cuela. Ya está listo para tomar.